La Universidad Autónoma de Chihuahua La Universidad Autónoma de Chihuahua La Universidad Autónoma de Chihuahua En representación del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua El maestro Eloy Díaz Unzueta Nos nota también con su presencia la coordinadora de postgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales La maestra Yesenia Mendoza Villalobos Destaca la presencia del director del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Campo Chihuahua El doctor Rafael Ángel Ponce de León Armenta Saludar desde luego al jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chihuahua El doctor Pedro Javier Martínez Ramos También se encuentra presente el maestro Ricardo Arturo Villavicencio Contreras Sin duda, distingue la presencia del catedrático e investigador de la Facultad de Contraduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua El doctor Héctor Martínez Lara Y desde luego nos acompaña en el presidium el catedrático e investigador del Instituto Internacional del Derecho y del Estado Y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua Y autor del libro El porqué de la violencia en México El doctor Luis Alonso Domínguez Ramos Cedo en primer término la palabra a la doctora Rosana Esquiatín, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Sociales Buenas noches Es un gusto nuevamente encontrarme en esta bellísima ciudad de Chihuahua En verdad cada día la encuentro arquitectónicamente más bella Y este es un lugar excepcional dedicado a la cultura Un gusto reencontrarme con tantos amigos Que coincidimos en el desarrollo de la tarea intelectual Y en especial ser testigos de un nuevo fruto La presentación de un libro El porqué de la violencia en México Significa por sí mismo un cuestionamiento Es una obra desde luego producto del esfuerzo personal del autor Un académico, docente e investigador Pero sin duda es un tema seleccionado virtud al método científico Método que el Instituto Internacional del Derecho y del Estado difunde El autor nos menciona una serie de factores Sobre los que diariamente estamos ejerciendo una técnica de investigación directa La observación Para ninguno pasa desapercibida Entre otros factores A la que le da más relevancia en la obra La pobreza Sobre este punto Menciona indicadores desfavorables Por incrementos demográficos Resultados sin duda de las políticas públicas De diferente índole Particularmente la económica Y en el componente de la obra Advertimos un referente basado en la teleología Es decir, un fin trascendente Vinculado a un valor La justicia Como decíamos Es producto de la observación De un fenómeno Sociofurídico Que nos induce A enfocar Las realidades de nuestros días La problemática La problemática planteada por el autor No es exclusiva de México Es resultado de programas económicos internacionales Que son impuestos Que nos hacen parecer El moderno esclavismo económico A los países que somos Subdesarrollados Tercer humanistas Este esclavismo económico Ha sido denunciado permanentemente Por el rector del IDI El rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado El doctor Luis Ponce de León Armenta Y en el día para ustedes Su fraterno saludo Entre otros factores Menciona el autor Un aspecto laboral ¿Qué evidencia? Pues una Progresiva expulsión De manos de obra Sobre todo de entidades Del centro sur de nuestro país De Odura Del Salvador ¿Qué más Nos menciona? Problemas de educación Y falta de investigación Particularmente En el mundo de los jóvenes Sobre la seguridad pública Menciona el aspecto De las instituciones Para el desarrollo integral De México Y tiene un acierto Entre otros Que me gustaría destacar Las políticas de proximidad Para combatir En los cuerpos de seguridad pública La corrupción E impugnidad Habla De un referente relativo A la readaptación social Y yo cuestionaría Si realmente Podemos hablar O dar por hecha Una adaptación No deja de tocar De hacer énfasis En temas de salud Como el consumo de drogas Aquí también Llega la propuesta doctrinal Del doctor Ponce de León Él ve este tema Para combatirlo Para combatirlo Con una desnegociación Desnegociación Es un concepto clave Propuesto por el rector de ella Esta obra entonces Denuncia Una serie De aspectos Multifactoriales En esta era De la complejidad Por tanto Es un tema No aislado Del contexto Internacional Cabe invocar La idea De Albert Einstein Si seguimos Haciendo las mismas cosas De la misma manera Pues vamos a seguir Obteniendo los mismos resultados Por eso Es de ponderar Que estas obras Producto Del convenio Que se tiene firmado Con una de las editoriales De más prestigio En México Que es Porroa Se ocupen De la problemática Que padecemos Tenemos una serie De conceptos Que son abordados Integralmente En la obra Pero llamo su Atención Para finalizar Por cuestiones de tiempo Hacia el concepto Que considero La premisa fundamental Y vemos una época En que los antivalores Siguen creciendo Se siguen expandiendo Y los valores Se van reduciendo De la participación social De estos testigos sociales Parte del Estado mexicano Depende Depende La participación Desde los hogares En Las instituciones Académicas Y por tanto Podemos Transformar Esta sociedad Evidenciada En la obra El porqué De la violencia Muchas gracias Agradecemos Agradecemos las palabras De la doctora Estefin Aún invito A la maestra Yesenia Mendoza Guilla-Lobos Coordinadora El poslado De la facultad De ciencias Políticas Sociales De la universidad Autónoma De Chihuahua Que pase Este estado A elegir Nuestro mensaje Buenas noches A nombre Del director De la facultad De ciencias Políticas Y sociales Maestro En administración Eloy Díaz Unzueca Y por supuesto A nombre propio Saludo Con un profundo Respeto A los integrantes De la mesa Que fueron debidamente Ya presentados Saludo también A los maestros De la facultad De ciencias Políticas Y sociales Que esta noche Nos acompañan No puedo dejar De mencionar A los alumnos Principalmente De posgrado Que en algunos casos Nos visitan Desde como estemos Hicieron Ahora sí Que el viaje Hasta la capital Del estado Para presenciar La presentación Del libro Del doctor Domínguez Gracias Gracias también A los alumnos De posgrado De posgrado En comunicación De la ciudad De Chihuahua Gracias por acompañarme Saludo también Al presidente De la sociedad De alumnos De la facultad Ciudadano Mario Duarte En especial Saludo A la anfitrión De la noche Al doctor Luis Alonso Domínguez Ramos Quien aporta Lo mejor de sí Para tener Una mejor sociedad Y en esta ocasión Lo hace Tratando de que Entendamos El porqué De la violencia En mí El doctor Maneja como tema Central de este libro La violencia Que hoy en día Es un tema Sentido Y en la mayoría De los casos Dolidos por nuestra sociedad Porque somos La mayoría A quienes en algún momento Hemos sufrido algún efecto O acto A consecuencia De la violencia Por ello El doctor Menciona en este libro Que es un fenómeno social Que nos compete a todos No únicamente al Estado Y las instituciones Así como No es relativo A una sola institución O a una sola persona Tampoco es a consecuencia De una sola función Sino que es un fenómeno Multifactorial Y en este sentido El doctor Hace un profundo análisis A los factores principales Generadores de violencia He de mencionar Por cuestión de tiempo Tres factores Como ya se había comentado Anteriormente La pobreza Donde Entre otras cuestiones Nos habla el doctor De una fuga de capital humano Principalmente A través de personas jóvenes Que se encuentran En edad productiva Que buscan un trabajo Y una oportunidad Para mejorar su calidad de vida Situación Que no logran encontrar En su propio país Por lo que Muy a su pesar Prefieren dejar la tierra Que los vio nacer Eso sí El campo mexicano Se encuentra prácticamente En la ruina Debido A una política obsoleta Y nos menciona Una cifra interesante En México Siendo la catorceada Economía mundial Casi la mitad Casi la mitad De la población Se encuentra En situación De pobreza Y encerrar pobreza Es muy complejo Porque está Estratificada En diferentes niveles Hasta llegar A la pobreza Extrema Donde no se tiene Lugar para vivir Donde ni siquiera Se tiene que comer Y nos surgen Preguntas ¿Cómo enfrentan esto Las personas que lo viven? ¿Cómo es su reacción Ante ellos? Y en la primera hoja De su libro Nos flama el doctor Una prate cruda De ganas La pobreza Es la peor Forma de violencia Y reitero la cifra Más de la mitad De los mexicanos Se encuentran Pobres Otro de los factores Que nos menciona El doctor En su libro Es el factor Que hace referencia Al sistema Educativo Nos comenta En su libro El doctor Que gran parte De los integrantes Del sistema Educativo Nacional Son niños Y jóvenes Sin embargo En los últimos años Este núcleo De la población Se ha visto severamente Afectado Por la parte De oportunidades Principalmente En el ámbito Educativo Y laboral Creando con esta Situación Un fenómeno Llamado MIMI Según lo menciona El doctor En su libro El cual Abarca A los jóvenes Que ni estudian Ni trabajan En esta situación Se encuentran Ocho millones De personas En una noche Como esta Que se encuentran Haciendo Esas ocho millones De personas Salvo sus contadas Excepciones Que no dudo Que las debe de haber La gran mayoría No se encuentra Transformando O haciendo algo Benéfico Para sí Y para la sociedad Porque no conocen Y en esta parte Tengo que mencionar El lema De nuestra facultad Conocer Hacer Transformar Otro de los puntos A comentar Es el desempleo En la informalidad Las constantes etapas En la estabilidad Política Económica Y social La falta De reformas Constitucionales En la materia De forma sustancial Así como La falta De inversión El déficit comercial El deterioro Del campo Entre otras cosas Han contribuido A que este país Tenga un fuerte Problema de desempleo Encontrándose Un par de meses Solo atrás El dato Del 2.6 millones De personas Sin empleo Pero que pasa Con esas personas Que hace cada uno De esos 2.6 millones De mexicanos Para subsistir Y como interactúan En la familia Y en la sociedad Contamos con 5 factores Más que no he de mencionar Daremos oportunidad A los demás Presentadores De compartirlos Quiero finalizar Prácticamente pues Comenzando Que en la actualidad Vivimos una de las Más severas Crisis sociales La multifactoriedad De cuestiones Que acabamos de ver Emerge de un panorama General Una fotografía De nuestro México Que nos lleva A entenderlo mejor A analizarlo En consecuencia Directa A sentirnos En definitiva Involucrados En esta realidad Y es inevitable El sentir Nuestra capacidad De actuar Desde la trinchera En que cada uno Nos encontremos Pero ello Después No antes Después De entender El porqué De la violencia En México Gracias Y felicitaciones Doctor Bien Agradecemos A la maestra Yesenia Mendoza Por su mensaje Y en este momento Invito al maestro Ricardo Arturo Villavicencio Contreras Pase a dirigirnos Su mensaje Muy buenas noches Agradezco Primeramente Que nada El honor De estar Esta noche Compartiendo Un gran logro De mi muy querido amigo Doctor Luis Alonso Villera Al presentar hoy La culminación De un gran esfuerzo Que me consta Con la presentación De su libro El porqué De la violencia En México Por lo que aprovecho Para felicitarlo Muy calurosamente A él Y a su muy Apreciada familia Hablar sobre Un tema De suyo Sumamente Polémico Ríspido Fuerte Y confrontante Como lo es Lo relacionado Con la violencia Sus causas Sus defectos No es fácil Mucho menos Lo es Escribirlos Y por eso El libro Que hoy Tenemos El honor De disertar Obra del doctor Domínguez Tiene mucho mérito Ya que aborda De manera precisa Temas Que con mucho Conocimiento De la investigación De las frías Estadísticas Del camino Del proceso Delincuencial Todos estos temas Los entrelazan De una manera Muy práctica Que permite Al lector Tener acceso A una Muy importante Fuente de información A lo que respecta El porqué De la violencia En México Son nueve capítulos Introducción Y conclusión Que conforman El libro Del doctor Domínguez Donde Aborda Claramente Lo que se refiere A la pobreza Como detonante De la delincuencia Inseguridad Y violencia El desempleo Hace un análisis Muy profundo Sobre el sistema Educativo Así como También habla Mucho de la seguridad Ciudadana Para el desarrollo Integral de México Entre otros muchos Como la corrupción Y la impunidad En México Es de reconocerse La objetividad Que la autora Segala Cuando señala Y confronta Los datos duros Que desde su óptica Considera contundentemente Como factores Muy influyentes De la descomposición Del tejido social Que concluye En la violencia Y la delincuencia Binomio Que la sera Binomio perverso Y la sera Nuestra sociedad Tal como lo señala En su siguiente Aseveración El doctor Cuando dice Sería un poco Absurdo E irresponsable Por parte De nosotros Manifestar Que los problemas Que tenemos Específicamente El tema central De esta obra Se haya fraguado De la noche A la mañana En un corto plazo Y se deban A un solo factor En específico Por otro lado Es importante Reconocer Que de nuestros Problemas comunitarios Somos responsables Todos Y cada uno De nosotros Contribuyendo En mayor O menor grado Debido a nuestro Tipo de actuación Y desenvolvimiento Quiero Invitarlos A reflexionar En esta Aseveración Del maestro Del doctor Perdón Porque lo anteriormente Señalado Es una valiente Reflexión De cómo Sociedad Nos obliga A analizarla Y a meditar Cuál es En mayor O menor cantidad Nuestra responsabilidad Al respecto De lo que hoy día Vivimos como sociedad Cuando el autor Del libro Describe La pobreza Como detonante De delincuencia Inseguridad Y violencia Hace una referencia Muy clara A la situación De marginalidad Es decir De las carencias De los bienes Y alimenticia Que en la actualidad Viven aproximadamente 52 millones De mexicanos Y del 10% De nuestra población Es decir 12 millones De conciudadanos Viven Careciendo De todo Es decir En la pobreza Extrema Relacionado Con esta situación En el libro Encontramos Cómo estas significativas Desigualdades Provocan Círculos viciosos Como la carencia Más la falta De oportunidades Más la falta De acceso A los factores Mínimos De bienestar Nos provoca Violencia Maldelincuencia Lo cual Nos lleva A una descomposición Del tejido social Y a la inseguridad social En lo que podemos Respondir Al respecto Del tema Educativo El doctor También señala Que en la actualidad En nuestro país Tenemos Una álgida Problemática social Precisamente Derivada en parte Por lo que hemos Dejado de hacer En el ámbito educativo Nada más cierto Acabamos de detener Las reformas educativas Que el Ejecutivo Federal Ha hecho Y aún En estos momentos Estamos viendo En nuestro país Un caos Con grupos De maestros Que se siguen Manifestando Violentamente Las personas Que tienen Un bajo nivel Educativo Y por ende Mayor ignorancia Se encuentran Más propensos Y más vulnerables De caer En las garras De la delincuencia Común Y organizada Probablemente Algunos Concordarán Con esto A otros No Pero también Hace referencia Muy importante A la corrupción Y a la impunidad En México Y habla De la corrupción Y la corrupción No es un mito En nuestro país Es una terrible Verdad Lo cual es referido En el siguiente Párrafo Que aborda El doctor Domínguez En este capítulo Cuando se refiere Que el tema De la corrupción Es un asunto De interés Común Para la mayor Parte De los individuos Y gobernantes De este país Dado que afecta La viabilidad Y el desarrollo De cualquier sociedad Así como La relación Entre los propios Individuos Y de estos Con las autoridades Diluyéndose A través de ella Los valores De la confianza La colaboración Y la participación Entre unos Y otros Repasar Los temas Que el maestro El doctor y maestro Aborda En su libro De veras Es una invitación A estar reflexionando En cada uno De ellos Es una invitación A reflejarnos Nosotros mismos Nuestro comportamiento Nuestro actuar Nuestra responsabilidad Como padres Hasta donde Podemos tener Gran parte de ella Por lo que sucede En nuestro país En síntesis En lo personal Puedo asegurar Que el gran compromiso Que el doctor Luis Alonso Domínguez Ramos Tiene para con La sociedad chihuahuense De sus sueños compartidos De que los mexicanos Vivan Con mayor tranquilidad Que dispongan De una verdadera Seguridad ciudadana Que cuadrubia Un verdadero desarrollo Integral de los mismos Este compromiso Queda claramente Plasmado en su libro El porqué De la violencia En México Y lo anterior No lo argumento Sobre el entrañable Y fraternal cariño Que le tengo A mi muy estimado amigo Lo fundamento Desde la visión De un ciudadano común Que comparte Y quiere lo mismo Que mi amigo Pretende Para los mexicanos Y en especial Para los chihuahuenses Muchas gracias Agradecemos al maestro Arturo Villavicencio Por sus reflexiones Y conclusiones De la obra Que el día de hoy Presentamos Y en este momento Felicito la presencia Del doctor Héctor Martínez Lara Catedrático Investigador De la Facultad De Contraduría Administración De la Universidad Autónoma De Chihuahua Quiere nos dirigirá Su mensaje A la amable Concurrente Que les acompañe Muy buenas noches Con el permiso Del presidio Que fue previamente Presentado Y con un gran gusto De saludar A la familia A los amigos A los colegas Catedráticos Y profesionales De esta Universidad Autónoma De Chihuahua Para mí es un gran honor Y una oportunidad De reflexionar A un tema Y sobre un tema Que nos apasiona Que nos encanta En el cual venimos Trabajando Durante 25 años El porqué De la violencia En México Referente Importante Del grave Posterioro Económico De nuestro país Del grave Posterioro Económico De nuestro país Que me lleva A afirmar Que efectivamente El problema Económico Es el causar De la violencia Decía bien Y diserta bien Luis La pobreza Es la peor forma De violencia Que vivimos Lo que hoy Luis nos pone A nosotros Ciudadanos De una manera Amena Sencilla Clara Y concreta Es a que Nos demos cuenta Que somos parte De un problema De convivencia Social Y siempre me refiero Yo a lo siguiente Y no lo voy a dejar De hacer En esta ocasión Reflexiones Si tienen El nombre Completo De diez Vecinos Y luego Se dan Una respuesta Existe Verdadera Coerción Social Reflexionen Acerca De que Si nos hablan De violencia Imaginamos A un malandro Con una navaja O una pistola Y no Nos da la oportunidad Luis En su libro De revisar La pobreza Como un Detolante De violencia De revisar El desempleo La informalidad Laboral El análisis Al sistema Educativo La radiografía De las instituciones De seguridad Pública Y procuración De justicia La corrupción La impunidad La redactación Social Como Lo decía La doctora Con adaptación O con la cocina Adaptación Y desde luego El consumo De drogas Lo hace De una manera Tan amena Tan clara Tan concreta Que nos da La oportunidad De encontrar El significado A este fenómeno Social Que a lo mejor En el contexto De lo que son Las violencias Si No son más Que construcciones Sociales Económicas Culturales Políticas Que podemos Clasificarlas Además Que podemos Clasificarlas Y podemos Darle un enfoque Y de ahí Pues la oportunidad La violencia En nosotros Aquellos delincuentes Con una pistola O una navaja Que Viola Una norma Y que altera La tranquilidad Social Que el Estado Está obligado A brindarnos Y vuelve La pregunta Rectoría De la economía Del Estado Y hasta Dónde Porque Porque las Violencias No hay De ese señor Con una navaja Y una pistola Que nos Agrade Efectivamente Establecer En esas líneas Una clasificación De violencia Me da la oportunidad Pues Con Esta dinámica Tan interesante Y tan clara Y concreta Como lo expone Luis De decir Que los factores Que detonan Y que contribuyen A la violencia Fíjense Van desde situaciones De profunda desigualdad Que hemos visto En nuestra ciudad En el centro En la clase media Y en las orillas De nuestra ciudad ¿Cuáles conflictos Religiosos Étnicos Despojos Desarrollo De grandes Conjuntos Habitacionales Malas condiciones Son factores Precursores De violencia Los vemos A diario De la ciudad Una ciudad Horizontal O una ciudad Vertical Que nos invite A una mejor Convivencia Y así No lo expresan Paso a paso En su insertación En el libro Para que nos demos La oportunidad De ir descubriendo Esos factores Que invitan A la violencia Son visibles Los conflictos Y desequilibrios Y desequilibrios graves En el índice De embarazos En la adolescencia Y desequilibrios Perceptor escolar Desempleo Violencia En el noviazgo Suicidios Adicciones Conflictos Laborales Caídas De ingresos ¿Sí? Tenemos muchas reformas Pero nuestro bolsillo Sigue igual ¿No está? ¿Cierto? Rectoría De la economía Por parte Del estado ¿Cómo y hasta dónde? Factores detonadores De esa violencia Escasez de productos Cambio repentino De controles En políticas Gubernamentales Catástrofes ambientales Humanas Crisis económicas Fronteras Todo eso Nos lo va refiriendo De una manera clara Sencilla Y concreta En su libro Factores De contención Nos hace un recuento De que ha hecho El estado mexicano ¿Sí? En cuanto a la oportunidad De tener mejores Reglas de confidencia Del porqué De los controles En políticas Gubernamentales En la aceleración De precios De escasez De productos Todo esto Nos da esa oportunidad De realizar Paso a paso Y de manera Muy clara ¿Sí? Y muy entendible Para cualquiera La oportunidad Que tenemos Nosotros Chihuahuense Y los mexicanos De aportar De aportar Lo que debemos de hacer Para contribuir A que la convivencia A que la seguridad A que esa violencia En México Se termine Mi querido Y estimado amigo Y colaborador leal Profesional y serio Siempre responsable Lo felicito Lo felicito Y desde luego Me daré la oportunidad De darle un abrazo Porque termina Un ciclo más Cierra un capítulo Se despide De una etapa De su vida Y deja Paso A una nueva En lugares En lugares Que tal vez Seguirá O no Frecuentando ¿Sí? Pero que han Formado parte De su vida Por algún tiempo Y seguirán Siendo parte De su crecimiento Crecer duele ¿Sí? Pero al mismo tiempo No puede evitar Entusiasmarse Por la nueva etapa Que próximamente Empieza ¿Sí? Nuevos sueños Nuevas metas Y retos Nuevas personas Nuevos lugares ¿Sí? La aventura Continúa En la escalera Todavía hay Muchos Pestaños Muchos Por su vida Una vida Creativa Es una Cuestión Cuestión Ciesgosa Seguir el propio Curso No trazado Por los padres Por nuestros Pares y amigos O por las instituciones Implica Un delicado Equilibrio De tradición Y libertad Personales Un delicado Equilibrio De ser fiel A uno mismo Y permanecer Abierto Al cambio La presentación De este libro No es el fin Es el principio El futuro Tiene muchos nombres Para los débiles Es lo inalcanzable Para los temerosos Lo desconocido Para los valientes Es la oportunidad El ciclo de la vida Continúa Y muchas veces Cada final Es un nuevo comienzo Una libreta Una libreta en blanco Una nueva oportunidad Ser como siempre Ha querido ser Hacer lo que siempre Has querido hacer Cambiar lo que siempre Has querido cambiar Libertad Libertad de poder Llevar a cabo Tu destino Y la libertad De tomar decisiones Buenas decisiones Buenas consecuencias Malas decisiones Malas consecuencias Nadie quiere tener Malas consecuencias En la vida Lo normal es Arredar una vida Con éxito Y con significado El éxito Se logra Únicamente Con esfuerzo Y con valentía He tenido Varios testimonios Y pruebas de vida Que me dan la oportunidad De expresar Esto Está parchado Pero de aquí sale El significado De tu vida Realmente Lo encuentras En Dios Tú conoces El significado De tu vida Cuando puedes contestar A la pregunta ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí? Eres una persona Creada por Dios Eres una persona Amada por Dios Creada para tener Una vida victoriosa Lo que somos Es un regalo De Dios A nosotros Lo que seamos Será nuestro regalo A Dios Y a los que nos rodean Y comparten Nuestra vida A diario Sócrates Repidiéndome a él Dice Intenta siempre Ser una gran versión De ti mismo Antes que una mala copia De otro Luis Y su familia Con el respeto Que le merecen Sus abuelas Sus tías Sus esposas Sus hijas Le deseo Lo mejor En todo momento De su vida creciente Y rica de libertad Y sabiduría Y que Dios Lo llene de bendiciones Hoy y siempre Para que Continúe Continúe en crecimiento Permanentemente En compañía De los que más Lo quieren Lo queremos Y de los que más Lo adoran Felicidades Felicidades Por este Por este gran paso Muchas gracias Sin duda Muy buenas noches Hemos escuchado Las bellas palabras Y comentarios De los que me han Decidido Y Estamos En este Bellísimo Lugar Quintagameros Que hoy es el centro Cultural universitario Quintagameros Que nos viste De gala Porque es uno De los edificios Más bellos De la ciudad de Chihuahua Y de nuestro país Estimado Amigo Luis Su empeño Háganlo fruto Es usted Un ejemplo Para los ciudadanos Comprometidos En la búsqueda De acciones Que nos permitirá Transitar En un México Más seguro Más próspero Más democrático Y mejor Entonces Para el Instituto Internacional Del Derecho Y del Estado Es un Honor Tener Regresados De excelencia Como usted Entregado Dedicado Y comprometido Mucha felicidad De su vida Estos eventos Dan clara Evidencia De los objetivos Cumplidos Del Instituto Como promotor De la formación Integral Humana Técnica Y científica De los profesionistas Que la sociedad Requiere Para la atención Especializada En las diversas Ramas Del saber Y para intentar Resolver Los problemas Del campo Chihuahua Podemos comentar Mucha participación Que gracias Al entusiasmo Y a la participación De nuestros Investigadores En el concurso Nacional Convocado Por la Secretaría De Gobernación Durante 2012 Y fue convocado A las instituciones De educación Del más alto Nivel académico Para premiar A los mejores De los mejores Trabajos De investigación Quiero comentarles Y me parece Oportuno Porque el instituto Está de fiesta A celebrar Y a poder presentar El vino De aquí Del doctor De nuestro amigo En esta ocasión En el rubio La doctora María Socorro Olivares Aguirre Obtuvo El primer lugar Nacional En derecho Público Con su obra De investigación Hacia una institución Autónoma En la Procuración De Justicia Pero también El doctor Felipe Holguín Guzmán Obtuvo Un segundo lugar A nivel nacional En derecho Privado Con su obra De investigación Recursos En materia Civil Habiendo Desde luego Recibido Sus premios Y sus diplomas En la Ciudad de México En cuanto A las publicaciones De investigaciones Realizadas Por los Secretarios De Campo Chihuahua Creo Oportuno Comentar El orgullo Que sentimos Y mencionar Los libros De Rogelio Del doctor Rogelio Guzmán Loguín Sobre el derecho Bancario Operaciones De crédito De la doctora Rosa María Gutiérrez Pimienta Derecho Internacional Público El doctor Pedro Valdez Aguirre El procedimiento Civil por audiencia Del doctor Jaime Antonio Acevedo Valcorta El sistema Macario Mexicano Y se suma Este nuevo libro El del doctor Luis Alonso Domínguez Ramos El por qué Generador De pobreza En el país Es la mala Administración De los recursos Públicos Y la desigualdad En su distribución Ya También se ha comentado Mucho que La pobreza Pues es Parte esencial Que provoca La violencia Observamos Día con día Cómo Es lamentable Darnos cuenta De la deficiente Deficiente Administración De los recursos Públicos Con un sinnúmero De actos De corrupción Y tenemos Tantos Pero recientemente Podemos darnos cuenta Y escuchar Las noticias Diarias Sobre la empresa Oceanografía Así también De la asignación Directa De los recursos En la línea Del metro Esas situaciones Nos 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 Devela Y nos Hacen Activos Nos Hacen Exigentes Tenemos que ser Parte La sociedad Civil Debe participar Y exigir Que nuestros Administradores Los recursos De los recursos Del pueblo Sea Agentes Que tengan El conocimiento De la experiencia Y que sean Agentes Que realmente Quieran a la sociedad Y quieran al pueblo Tenemos Otros ejemplos Tangibles En lo que acaba Desde lo que escribe Luis en su libro Y no más Quiero que vean El contraste El diario Inchiel De la federación Ha publicado El presupuesto De derechos De la federación Para 2014 Y ahí viene Claramente Remuneración Nominal Anual Del magistrado Presidente Y los ministros De la suprema Corte de la nación Ingreso mensual 485 mil pesos Más 518 mil 757 pesos De aguinar Pero en contraste Vemos también Que se han publicado Los nuevos Salarios mínimos Que son vigentes Para las áreas Geográficas B Que es de 1913 pesos Y para las zonas De frontera Son de 2018 18 pesos mensuales En el comprar Claro que este libro Nos hace reflexionar Nos hace Sentirnos Parte activa Y exigente Y como Lo decía Maestro Debemos de Conocernos Nosotros Debemos participar En colaboración Con nuestros vecinos Con nuestros vecinos En nuestras colonias En nuestra ciudad Y en nuestro bello En querido México Muchas gracias Por la invitación Estimado amigo Doctor Luis Muchas gracias Agradezco al doctor Rafael Ángel Ponce de León Y estamos por concluir Y estamos por concluir nuestro evento Pero antes de despedirnos Le solicitamos al catedrático E investigador Del Instituto Internacional Del Derecho Y del Estado Y de la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales De la Universidad Autónoma De Chihuahua Quien es el autor Del libro El porqué De la violencia Es el médico Y es el responsable De que nos encontremos Reunidos esta noche El doctor Luis Alonso Domínguez Ramos Nos dirija su mensaje A todos los aquí reunidos Muy buenas noches A todos Agradezco mucho Su presencia El día de hoy Agradezco mucho En verdad Que se hayan tomado El tiempo De acompañarme En este evento Tan importante Para un servidor Para mi familia Doctora Rosana Escapini Agradezco mucho Su presencia Maestra Yesenia Mendoza Villalobos Muchas gracias Por acompañarme Doctor Rafael Ángel Ponce Leonardo Mesta Muchas gracias Por estar aquí Conmigo Doctor Pedro Javier Martínez Ramos Muchas gracias Doctor Héctor Martínez Lara Valoro mucho Su presencia El día de hoy Al acompañarme Doctor Ricardo Y Alicencio Contreras Muchas gracias Por estar aquí Conmigo Muchas gracias A todos ustedes Por su valiosa presencia Y por haber aceptado El venir Y el estar aquí Conmigo En la presentación Del libro El porqué De la violencia En México Para un servidor Es un honor Y un gran orgullo El que todos ustedes Se encuentren El día de hoy Aquí Muchas gracias Agradezco Al honorable Presidente Asimismo Agradezco Mucho Tu presencia Y tu apoyo Alba Y a ustedes También Viridiana Luisa Fernanda Y Jorge Enrique Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Mamá Te agradezco mucho Que estés aquí Conmigo Como siempre Lo has estado Abuela De igual manera Gracias Gracias por acompañarme Y estar siempre Conmigo A toda mi familia Gracias Sin lugar a dudas Sin ustedes Este momento No hubiera sido posible Gracias a todos Buenas noches A todos Que amablemente Me acompañan El día de hoy La verdad Es que me siento Emocionado De ver a tantos Amigos Amigas El que me estén Acompañando El día de hoy Comentarles brevemente Este El antecedente De esta obra Fue en el año 2011 Cuando se dio el inicio Formal de este proyecto El cual fue impulsado De manera importante Por el Instituto Internacional Del Derecho y del Estado A través de los doctores Luis Y Rafael Ponce De León Armenta De igual manera Por la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales A través de El señor Director El Maestro Eloy Díaz Un Sueta A los cuales Les reitero Mi agradecimiento El tema central De la obra Se encuentra enfocado A analizar Diferentes factores Que influyen Y que son detonantes Para generar Situaciones de delincuencia Inseguridad Y violencia En nuestro país Tal y como lo son La pobreza La migración El desempleo La corrupción Y la impunidad Entre otros tantos Y que no permiten Y que no han permitido Un desarrollo integral De las personas Y de nuestras instituciones Estarán de acuerdo Conmigo Que nuestro país Se ha caracterizado A lo largo De su historia Por una desigual Distribución De la riqueza Y por un Bajo nivel Socioeconómico Y calidad de vida De una gran parte De su población Ocasionando Que dicha población Se ve afectada Por la marginalidad Por la desigualdad Y por la falta De oportunidades Hablar de pobreza En este país Es hablar De 53.3 millones De personas Que se encuentran En esta situación De los cuales 11.5 millones Son personas Que se encuentran En situación De extrema pobreza Es indudable Que la pobreza Se ha convertido Con el paso del tiempo En uno De los grandes Problemas sociales De México Se convierte En una situación Preocupante Dado que en los últimos años Las cifras Han aumentado De manera Considerable De igual manera En la presente obra Se analizaron Diferentes temas Relacionados Con la calidad Y con la cobertura Educativa Así como Con los principales Sustentos De la economía Nacional A lo cual Es importante Mencionar Que nuestra economía Lleva Casi 30 años Sin un crecimiento Real En la obra También se analiza La problemática Del desempleo Así como Este fenómeno Social Se encuentra Afectando De manera directa A un sector Muy importante De la sociedad Que son Los jóvenes En ese sentido Podemos mencionar Que en nuestro país Existen poco más De 8 millones De jóvenes Que no estudian Ni trabajan Jóvenes Que para su infortunio Y para el Fortunio De la sociedad Están pasando Inadvertidos Negándose Para ellos Y negándose Para nosotros La posibilidad De que ellos Sean entes productivos Para la sociedad Y sus comunidades Convirtiéndose Esta situación En un caldo De cultivo Para la generación De violencia E inseguridad En el país En términos generales Se consideraron Problemáticas sociales Que tienen Una influencia Directa Y que son Detonantes De inseguridad Violencia Y delincuencia Por otro lado Se realizó Un análisis A nivel nacional De las instituciones Encargadas De la seguridad Pública En nuestro país Se abordaron Situaciones Que de alguna manera Terminan siendo Consecuencia De esa inseguridad Y violencia Como puede ser El consumo De drogas Y la pena De muerte Es claro Para un servidor Que en medida Que la mayoría De las personas De este país No cuenten Con condiciones Decorosas de vida Una educación Adecuada Y horizontes Laborales Promisorios La posibilidad Para un desarrollo Permanente Serán menores Y la violencia Será Desgraciadamente Un invitado Permanente En muchos De los hogares De nuestro México Considero Que se requiere Un cambio Que nos permita Un crecimiento Equilibrado Y constante Para todos Reformas Que permitan Abrirnos al mundo Se requiere Que actuemos Al adoptar Mejores prácticas Como sociedad Que nos permitan Salir adelante De esta crisis Permanente En la que Hemos caído Las nuevas Generaciones A veces Ya no Palpan Esta situación Debido Que se ha vuelto Una constante Y porque No conocen Otro estilo Y otra forma De vida Aquí en México Duele Duele decirlo Pero millones De mexicanos Se han Acostumbrado A las carencias Y a la Mediocridad Busco a través De la presente Ahora también El brindarles A todos Ustedes Un panorama Más amplio De cómo Nos encontramos Actualmente Como país Y como sociedad Situación Que espero Nos permita Reflexionar Sobre por qué Nuestro país Y nuestra sociedad Llegaron a esta Situación Tan lamentable Y tan incierta Y por qué Nosotros Los mexicanos A veces Somos Tan indiferentes Ante los grandes Problemas Y males Que nos aquejan Respetando El valioso Punto de vista De todos Ustedes Considero Que si nos Encontramos En esta Situación Tan penosa Es Simplemente Porque hemos Obrado mal Y hemos Tomado Malas Decisiones A lo largo De nuestra Historia Historia Que todos Y cada uno De nosotros Y nuestros Antecesores Hemos ayudado A forjar No podemos Seguir siendo Irresponsables Y cómodos De estableciendo Estarle Echando siempre Perdón La culpa A los demás De lo que nos Pasa Espero Sinceramente Que todos Nosotros Tengamos Ese ánimo Y esa actitud Para ser parte De las soluciones Y no de los Problemas Que no seamos Simples Espectadores De las Problemáticas Que Nos Acontecen Y que Acontecen A nuestro Alrededor Que participemos De manera Activa En la solución De nuestros Conflictos Y que no Seamos parte De esa Estadística Que nos Que nos Manifestemos También No solo A través De nuestra Voz Sino De nuestras Acciones Buscando Siempre Un beneficio Común Un beneficio Para nuestra Sociedad Y nunca Que Que todos Podemos 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 Contribuir Enormemente A que eso Se vuelva Una realidad Que podemos Convertirnos En agentes De cambio Y así Contribuir A la construcción De un mejor País Con un futuro Más Alentador Y más Próspero Que brinde Oportunidades Reales Para todos Espectadores Críticos Detractores Que pulpan A los demás De la situación De su situación De los problemas Y de todo Lo demás Ya tenemos Muchos En este país Este país Necesita Mexicanos Diferentes Necesita Gente Activa Gente Trabajadora Con entusiasmo Con iniciativa Con ideas Con conocimientos Con aptitud Y con actitud Gente que busque Ser mejor En el día a día Y formar Mejores personas Gente que participe De manera activa En la construcción De una mejor Comunidad Yo les dejaría Finalmente A todos ustedes Las siguientes Reflexiones Ya para concluir ¿Por qué no cambiar La historia De este país? ¿Por qué no cambiar Nuestra historia? Y de las futuras generaciones ¿Por qué no soñarlo? ¿Por qué no pensarlo? ¿Por qué no hacerlo? Y por qué no vivirlo? Muchas gracias Aplausos 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 Agradecemos Agradecemos al doctor Luis Alonso Domínguez Ramos Por su mensaje Y con lo cual Cerramos nuestro evento Solo nos resta Agradecer A toda la amable Concurrencia El habernos acompañado En este evento Tan importante Tanto para nuestra Universidad Autónoma De Chihuahua Como para el Instituto Internacional Del Derecho y del Estado Para preservar Este momento Solito a las personalidades Que nos acompañan En el presidio Pasen atentos A esta mesa Para la toma De fotografía oficial Y a toda la amable Concurrencia Los invitamos A que nos acompañen Al vino de honor Que en el área Alexa Se ha preparado Para este fin Para celebrar El logo Del doctor Domínguez Ramos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos